Estamos muy orgullosos y muy contentos de albergar y ser a los anfitriones del primer congreso de bonsais a nivel nacional. Quiero agradecer, como no, a la Asociación del Bonsai Español y al Club de Amigos del Bonsai de Fuella Brada, el hecho de haber elegido nuestra ciudad para establecer este primer congreso, que estoy seguro que es el inicio de una gran andadura. Podemos ver aquí bonsais de un nivel y de una categoría impresionante. A mí la verdad es que me ha fascinado esta exposición y yo animaría a todos los fuenlaboreños y fuenlaboreñas y a aquellos vecinos de la Comunidad de Madrid que quisieran venir a verlo, que se acercaran a Fuella Brada, porque es digno de ver la cantidad de ejemplares y del arte que se expone en la ciudad. Nosotros con el Club de Amigos del Bonsai de Fuella Brada tenemos una relación muy fluida y la verdad es que la iniciativa partió de ellos, nos pusieron en contacto con la Asociación del Bonsai Española y el trabajo ha sido muy laborioso, pero a la vez muy amable. Por ambas partes ha sido muy fácil trabajar con ellos y muy fácil hacer esta exposición de esta categoría. Yo creo que cuando distintas entidades nos entendemos bien, sale un buen trabajo, a pesar de todo lo laborioso que ha sido anteriormente. Vienen de toda España, de Galicia, de Cádiz, de Valencia, de Extremadura, o sea que hemos copado todo el territorio nacional. Son 85 ejemplares, es una muestra, yo creo que es la más importante que se ha hecho en España hasta la fecha, de la cantidad de árboles y la calidad de ellos. Bueno, el caso que es que hay más de 130 metros, de 140 metros de lineales de exposición, o sea, vas haciendo un verdadero circuito por toda ella. Es la verdad que nos ha salido una exposición grande, bonita y la mejor para mí, claro, ¿qué voy a decir? Tanto el ayuntamiento como don Javier Ayala y doña Carmen, que es la presidenta de la Junta de Loranca, siempre nos han tratado exquisitamente, es más, nos han dado todas las facilidades del mundo. Ha sido un trabajo, la verdad, muy fácil en el sentido institucional. Venías a tu casa, no tenías ningún problema, siempre hay pequeños problemas, pero bueno, se solucionan sin problemas. Muy bien, muy bien, la verdad, y tanto Fuenlabrada como Pueblo, la Asociación de Amigos del Bonsai de Fuenlabrada nos han tratado, que han sido nuestros mentores por aquí y tal, ha sido un trato exquisito y la verdad, con mucho cariño. Yo sí me he sentido muy arropado, cosa que agradezco sinceramente y le quiero dar las gracias a la alcaldía. Yo conocía a José María, el presidente del club español, desde hace muchísimos años, lo que pasa es que al empezar nosotros el trabajo del bonsai aquí en Fuenlabrada hace tres años, que aquí no había nada de eso, pues entonces hemos ido favoreciendo las relaciones con los distintos clubes, con lo cual vamos subiendo el bonsai dentro de Fuenlabrada para que se la conezca también dentro del mundo del bonsai. Pues a Fuenlabrada se le conoce por muchas cosas y esta tiene que ser importante también. El bonsai es llamativo por distintas cosas, primero, porque te hace entender a la naturaleza, te hace estar en contacto con la naturaleza, el bonsai te da tranquilidad, porque tú en el bonsai no puedes correr, nosotros estamos acostumbrados a una vida que todo es correr y sin embargo el bonsai tiene que ser despacio, tú no puedes hacer que un árbol corra lo que tú corres, el árbol por pequeñín que sea necesita su tiempo y los tiempos los marca la naturaleza, luego tú te tienes que adaptar a ellos. El bonsai te relaja al tener que estar, luego te hace que seas constante, porque tú tienes que estar continuamente cuidándolo, vigilándolo, te hace respetar la naturaleza también, o sea que te va incrementando una serie de virtudes, con lo cual es una forma de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!